Bueno, mejor no hablar de mí, porque lo he hecho mal. Voy a hablar de todo el equipo, porque se merece. Se merece este día, después de tanto sufrimiento. No estaba aquí, pero estaba hablando estos días con los chicos y me contaban que el equipo jugaba bien, trabajaba cada día muy bien, el vestuario impresionante y no podían conseguir una victoria. Poder sacar un poco la cabeza y seguir trabajando mejor. Al principio teníamos un poco, no mucho acierto. En la defensa estábamos un poco mal, dejábamos contraataque. Nos han metido bastantes puntos en contraataque, algunos rebotes ofensivos, pero en general, segunda parte hemos cambiado, últimos cinco minutos mejor. Hemos cambiado mucho la defensa, hemos presionado el balón, todos los rebotes. En general tenemos que jugar como los últimos cinco minutos, creo, 40 en el próximo partido para poder ganar, siempre fuera de casa es más difícil ganar. Al final creo que hemos sacado esta presión como equipo y trabajar mejor desde el lunes para el partido de sábado, si no me equivoco. ¿Alguna pregunta? Sí, se te ve listo. Es decir, ¿ha habido un momento en que te ibas solo a ganar y has esperado a la personal? Bueno, sí, eso lo ves un poco, las faltas que tenían, como estaban defendiendo, no me dejaban tirar tiros liberados y porque no podía meter, fallé bastante, ha dicho, bueno, es la hora de atacar un poco con el balón en el suelo, alguna falta para poder tener un poco más ritmo, meter los dos tiros libres y tener más ritmo en el ataque, porque creo que en el defensa estaba más o menos bien, que no es lo habitual para mí, como dicen muchos, pero en general estaba estudiando un poco el partido para poder atacar en la mejor manera. ¿Este público es comparable con el público del país? Son locos, son locos como en mi país, me gustan, me gustan bastante, me gustan bastante y espero el próximo partido más gente porque el equipo lo merece, lo merece porque tiene, esta ciudad tiene un equipo trabajador, un equipo joven y ahora con más experiencia unos jugadores y esperemos más gente. ¿Tengo una pregunta más? Bienvenido, a ver, es que se llevamos así, ha sido un inicio tuyo muy bueno, es para que continuemos así como esta racha, ya se parte esta racha tan horrorosa y ya de esa nos olvidamos. Claro, claro, porque a nadie le gusta perder y tantos partidos seguidos, cuando trabajas muy bien toda la semana, con lesiones, con dolor y no puedes conseguir una victoria y espero que a partir de ahora podemos hacerlo mucho mejor. No puedo decir que vamos a ganar todos los partidos porque es imposible, pero seguramente vamos a dar una imagen mejor. Es curioso porque teniendo bases como las que tenemos, un chaval que se llama Pablo Sánchez y tienes talento brutalmente. Bueno, creo que cuando tienes talento, cuando quieres ganar, cuando quieres ayudar, eso lo enseñas en el partido. No en las palabras, soy bueno, estoy trabajando bien, pero no me salen las cosas. Tienes que trabajar para que las cosas te salen. Y Pablo está haciendo un trabajo impresionante, nos está ayudando muchísimo, es muy joven, está presionando el balón, le dices presiona todo el campo, está corriendo. Y es muy importante tener gente así, y no voy a hablar solo de Pablo, pero todo el equipo, Dani, con su experiencia, todos están haciendo un trabajo para el equipo y es muy importante que todos podemos conseguir victorias para el equipo. ¿Y cómo valoras tú, aparte de tu rol dentro de la pinta, el hecho de poder enseñar a hacer de mentor hacia los más jóvenes dentro del equipo? Bueno, me gusta todo el conocimiento de años anteriores, de entrenadores, equipos, exjugadores, excompañeros, lo que me han dado, lo que me han ayudado, es la hora de ayudar a los más jóvenes. Bueno, en mi cabeza, me imagino que todos sabéis que me encantaría entrenar después de la vida como profesional, jugador profesional, pero tienes que empezar paso a paso, y para mí en este momento no es solo un partido de baloncesto, un entreno, es para poder ayudar a los más jóvenes, ver otras cosas que ellos no pueden ver en esta edad. y eso es un trabajo que tengo que hacer diario y al final cada uno puede escuchar o no, pero yo voy a ayudar a todos. y eso es un trabajo que tengo que hacer de